Corazón 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 Se está lastimado Por el llor de mi adicción Que te sientas defraudado, defraudado Que lloras por ese amor Se que está desesperado Se va a hablar de tu mamita Esta vez se va a hablar de tu mamita Se va a hablar de tu mamita No sé si estás perdido el corazón No sé si estás perdido el corazón Corazón, sí, lo mío No sé si estás perdido el corazón No sé si estás perdido el corazón No sé si estás perdido el corazón Corazón, sí, lo mío No sé si estás perdido el corazón No sé si estás perdido, no sé si estás perdido, no sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón. No sé si estás perdido, corazón Te necesito mío No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido, corazón No sé si estás perdido corazón, mi corazóncito mío